Música La educación es un derecho Para el gobierno un privilegio La educación es un derecho Para el gobierno un privilegio Marcela, Marcela, siempre de miedo Porque salga a la calle el disco del obrero Marcela, y viera, siempre de miedo Porque salga a la calle el disco del obrero Educación primero Al disco del obrero Educación después Al disco del murier Educación primero Al disco del obrero Las razones por las que rechazamos Dicho proyecto son Es arbitraria y autoritaria, ya que cualquier estudiante Puede ser expulsado inmediatamente al ser acusado De hechos graves, incluso sin pruebas o testigos Acaba con el legítimo derecho A un proceso justo, al aplicar la cancelación De matrícula sin proceso de investigación Ni al derecho a la educación de los jóvenes Al aplicar la expulsión de manera inmediata Previo a una investigación de los hechos La expulsión no es la solución A los problemas que enfrenta hoy la educación pública Pues esto solo aumenta la segregación Trasladando a los estudiantes problemáticos A otros liceos de menor calidad Sabiendo que ayer En la Cámara del Senado Se les jibló Este proyecto Sabiendo que entre hoy día o mañana Se va a terminar aprobando este proyecto de ley El cual busca Segregar Reprimir a toda la gente Que se moviliza Al estudiante que lleva una asamblea A CODECU, al que se toma el colegio No solamente al que corta calles O al que le pega un profesor Como todos dicen Este proyecto del aula segura Es lo mismo Con cualquier nombre No importa No permitiremos que esta ley pase Y si llega a pasar Vamos a salir de nuevo Porque no queremos que esta ley se quede Porque tenemos derecho a organizarnos Tenemos derecho a educarnos Porque por movilizarnos No pueden echarnos del colegio Compañeros Sabemos que todos los días La represión va a ser dura Pero por eso no vamos a dejar De salir a las calles Sabemos Que aunque nos peguen un rato Eso no va a dejar que Nos dé miedo Eso no nos atormenta Porque somos fuertes Y porque sabemos que Estamos seguros por lo que luchamos El Señor p Brod Lo que le puse Esto no va a estar Pero como esta ley El speedo Avengers El Medio vaso Ha slideo Gracias.